Para que nos diga si llega el alivio o llegó algo del alivio. Hola, Michael Bubet. Vino la luz, llegó la luz. ¿Cómo anda? Aplausos, Tati. ¿Cómo están ustedes? Quedate, quedate acá que vino la luz. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. El calor que hace acá esta semana. No lo puedo creer porque récord histórico en Carlos Paz esta semana. Ahora está tranquilo, estuvo lloviendo, la gente se fue, volvió. Pero mirá, toda la gente acá en el río San Antonio. Qué lindo lugar ese. Un heladero caminando acá, como Jesús, por el río, vendiendo al lado a todo el mundo. Es un lugar hermoso. Vamos a tocar un poquito el agua, televisión en vivo. Ahí está, mirá qué linda. Está hermosa. Ahí la salpico. Hola. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, estamos acá. Lo que vamos a hacer ahora, mirá, tenemos el guardavida, tenemos comida típica acá de Carlos Paz, tenemos policía de la heladera. Ustedes me dirán, un metro setenta y dos, yo. Pero lo que quieran lo hacemos. Un metro setenta y dos, dijo. No, no entendí el último de un metro setenta. Un metro setenta y dos de vos. Me dirán. Muy bien. ¿Ustedes me dirán? Eso. Lo que queremos es que nos muestres un poco, que hables con la gente y demás, pero que viste, agarra la presentación y tac, 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 tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y porque él tiene oficio, él tiene de todo. Qué lindo lugar en el que estás, Diego. A ver, ¿qué es eso? Hablándonos del lugar. Sí, contanos un poco, es un balneario muy importante de Carlos Paz. Este lugar se llama, exactamente, se llama El Fantasio, estamos en el río San Antonio, es un río que va por todo este lugar y obviamente que ahora no está tan crecido, por eso se hacen estas playas al costado, por ahí cuando hay crecida estas playas desaparecen, pero en este lugar venimos bastante porque hay sector para que la gente pueda poner la sombrilla, pueda descansar más adelante, por ahí con la creciente no tanto, pero este es un lugar muy lindo donde viene mucha familia, ya en otras entregas de equidad te vamos a ir a lugares donde va gente más joven, pero acá es muy familiar, muy tranquilo. Quiero conocer a la gente, Diego, quiero conocer a tu público que está ahí y atención porque vi al guardavidas, eh, quiero una charla también con él. A guardavidas lo dejamos para el último. Bien. Chicas, ¿cómo andan? Estamos en vivo, somos de la FIP. No, mentira. ¿De dónde son? ¿De dónde sos? No, no, no. ¿Cómo decís no? Un otero que viene a trabajar, ¿de dónde sos? De acá de Córdoba. De Córdoba, ¿mucho calor esta semana? Mucho calor. ¿Sí? Sí. ¿Es verdad que fue récord? Sí, fue récord. Bueno, ¿y cómo amarías el calor? Esa tiene ganas de hablar. Son tímidas las chicas. ¿Cómo amarías el calor? ¿Tenés heladerita? Vamos a la heladerita. Sí, perfecto. ¿Es de ustedes? No, no importa. Entonces, un amigo, la vamos a abrir televisión en vivo. Me encanta esto, policía de heladera. Gaseosa. Hay gaseosa, nos mostramos la marca. Muy bien, ¿eh? Hielo. Hay agua para hidratarse. La felicito. Linda heladerita. Sí, Clau, te escucho. No, no, preguntaba cómo mantienen las cosas frescas. Hay hielo, cómo mantienen las cosas frescas en un día de tanto calor. Hielo acá en la heladera, ¿cómo mantienes? Vas enfrente, buscás con tanto calor. No, hacemos hielo. ¿Lo hacen en su casa el hielo? No, o sea, compramos, pero está ahí guardadito. Está guardadito, me encanta. Vos tenés ganas de hablar. ¿De dónde son estas chicas? ¿Te gusta el calor o más el frío? No, me voy a responder. Vos sos de Córdoba. La agarró la timidez, no importa. Televisión en vivo, sí. No están timidas, sigamos, sigamos. Que estaba ahí mirando atentamente. Está bien, igual la respetamos. Guardavida, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Estamos en vivo para Quedate, Canal 9. Mucho calor. ¿Cuántos rescates hiciste en el día de hoy? Hoy a la mañana, uno. Uno. Y casi otro. Que nos cuente la situación, Diez. Mucha gente, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Mucho calor. Tuviste que sacar a una persona que se tiran de las rocas, no saben nadar, es una persona joven. Bueno, el río está abajo, pero igual así todo, hay pozo, entonces, bueno, que no sabe nadar. ¿Cómo? Empieza a manotear y bueno, ahí es cuando salimos nosotros a rescatar. ¿Qué profundidad tiene ese río? Igual la semana que viene parece que viene lluvia, así que el río va a crecer. ¿La profundidad de este río? Y bueno, es muy irregular. Tenés en algunos lados un metro y otros lados cuatro o cinco metros. ¿La gente hace caso a las indicaciones de guardavidas o es como en la playa que la pasa mal de guardavidas? Más que todo por las piedras, la gente. ¿Y hacen caso o es como en la playa que, viste, los saludan nada más? No, no, sí. Dentro de todo, hace caso a la gente. Yo tengo una duda. ¿Cómo es el piso? Estás hablando con nosotros y mirando a todo el mundo. Sí, sí, no se puede sacar la vista del río, ¿no? ¿Cómo es el lecho, el piso del lecho del río? ¿Cómo es el piso del río? ¿Es fangoso? ¿Es de piedras? Y regular, tenés por el momento arena. ¿Es piedra, fangoso? Sí, piedra, arena, más que todo. De todo, ¿no? Bueno, ¿hay muchos cortes por las rocas? Eh, sí, sí, también. El guardavidas tiene que conocer... Hay rocas que son bastante filosofías, sí. Sí, me imagino que el guardavidas tiene que conocer muy bien dónde hay rocas y demás porque se puede lastimar muchísimo. Eso, ¿no es forma de marcar dónde hay un pozo en el río ese? ¿Tenés como un GPS acá en el río, no? Lo podés marcar dónde hay un pozo, dónde hay una roca peligrosa. Sí, la gente pregunta y bueno, le vamos indicando. Por ejemplo, ¿dónde hay un pozo? A ver si hay gente en la zona del pozo. ¿Dónde hay un pozo por acá? No, más allá hay un pozo y... Ahí está la gente de esa. Porque mirá, mirá, Clau, Tati, ¿ves esa gente que está ahí? Sí. Como que la tapa ahí justo una chica se metió y mirá al lado que hay gente caminando. Es cierto. Caminando, o sea, date cuenta de lo que decía recién el guardavidas, que es muy irregular. ¿Se pueden hacer clavados ahí, bien? Sí, sí, el río es muy irregular y la gente... ¿Se puede hacer clavado? ¿Se puede hacer clavado en un lugar donde hay rocas en el fondo? ¿En serio? No lo permitimos, pero cuando crece más el río se puede. Sí, hay mucho clavado acá, Clau. ¿Te sorprendí? En ese río suelen tirarse de esas rocas ahí que es bastante complicado igual. Es muy clavadista el cordobés, por lo que veo. Todo un tema. Lo que no tenés que hacer es sacarte la remera delante del bañero. Pero no, por el bañero, porque el bañero tiene que ocupar el lugar... No, por eso, para que no pase vergüenza él, básicamente. El bañero es el que tiene que ocupar el lugar del sex symbol de la playa, digamos. Claro, dice que te pareces a mí con el lomo que tenés. Es el río. Sí, dos gotas de agua. ¿Cuántos abdominales hacen por día? Ahí está, mirá. ¿Cuántos abdominales hacen por día? Nada, nada. Cien. ¿Cien? ¿Come pan? ¿A la mañana, a la tarde o a la noche? Muy buena pregunta. Cuando me voy del río, a la noche. ¿Come pan? No. ¿No come pan? ¿Qué favorito? Tiramisú. Tiramisú y pan no comen. ¿Nada o no? ¿Nada de harina? Trato que no. ¿Viste vida aburrida? No, no estamos bien. Gracias por salvarme la vida. Y por eso él está como está y yo estoy como estoy. Imaginate. Claro. No, ustedes están divinos. En la vida voy a tener así los abdominales, imaginate. Son muy flaquitos. Me gustan los de vida aburrida, me gustan. Están divinos. Bien. Seguimos recorriendo con vos. Por favor. ¿Quieren probar un pastelito en vivo? ¡Ay, sí! ¿Quieren un pastelito en vivo? Sí, sí. Por favor. Pero ojo que no tengan tres pastelitos y le comas uno. Ojo. Bueno, si no va a hacer un esfuerzo y le va a comprar. Bueno, listo. Gracias. ¿Todo perfecto? Acá está la luz, ¿eh? Llegamos nosotros, choque. Ahí está, me siento. Bueno, llegamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vení por acá. Está divina. Vení. Acá está. Uy, cómo caminé. Muy bien. ¿Cómo te llamás? Cristina. Cristina. Bueno, Cris, me encantan las gafas que pegaste. Estamos los dos refacheros. Estos pastelitos los hace Cristina, se levanta a las 6 de la mañana y la pregunta es, ¿cómo los haces, Cris, desarrolla? Bueno, lo hago como se hace la masa. Ah, la masa la hacés vos también. Sí. Bien. La masa es de la puntanita, de acá de Carlos Paz. Ah, mirá qué bueno. De la masa es la puntanita y... Y la tortilla también hace. Bien, mi Cata, ¿qué se lleva más? Membrillo o batata. A mí me gusta el de membrillo. ¿A vos qué te gusta? Salen los dos. Salen los dos. Membrillo o batata. Yo batata. A los chicos, ahí a Claudia, a Tati, les gusta de batata, pero como yo estoy conduciendo en este momento, yo quiero de membrillo. Roma la onda, no. Salen 50, tomá, 100. Ahí está. Y agarro uno de membrillo, ¿puede ser? Le pague, chicos, por favor. Te lo pido, por favor. Uno de membrillo. No te equivoques porque no me... Esperá un segundito. Esperá un segundito antes de comer. Esperá, esperá un segundito. Sí, espera. Dos temas quiero incorporar. Primero, ¿de qué son las tortillitas esas que están ahí? ¿De qué son las tortillitas? ¿De qué son las tortillitas? De asadas son. ¿Asadas son? Es una harina... Es como masa... ¿A qué hora? A la mañana. Mazapán. Es como masa de pan. Vení, carmelo. Mazapán es una harina especial. 4-0. 4-0, bien. Todo se hace con 4-0. Pero es como comer un pan, digamos. Claro. La tortillita es un pan. Es como un pan. Es como comer un pan, eso, ¿no? El pastelito es frito. Claro. Y la tortilla es asada. Asada. A la brasa. A la brasa, qué rico. ¿Y cómo se come la tortilla? ¿Así? ¿Le ponés mermelada? ¿Le ponés queso? ¿Lagos amuchitos? Los comés como vos querés. Claro. Yo me llevo fiambre. ¿Te haces amuchitos o tostados? Qué rico, muy bien. Puede ser, puede ser. Fiambre. Bueno, escúchame. Muy rico, ¿eh? Bueno, gracias. Te voy a meter en un debate y lo voy a meter a los chicos acá en el piso. Esta semana, mientras estás con el pastelito ese, ¿eh? No, primero probalo y después te voy a contar qué pasó esta semana en una playa con un producto Primero probalo y después te voy a contar. Porque si no, por ahí después no lo probás. ¿Qué le vas a contar? Yo no le voy a contar. Caro, igual después nos va a agregar datos de cómo viene la temporada, de cómo viene. Está rico. A ver, a ver, mostró, mostró. Está bien, ¿eh? ¿O no? ¿Viene con buen relleno o no? Viene con bastante relleno. Muy rico, el membrillo, el dulzor, la esponjosidad. ¿Tiene almíbar? Me encantó. ¿Cuántos se venden por día, Diego? Preguntale a la señora cuántos venden por día o cuántos hacen. ¿Y cuántos salen? 50. Hace poquito que empecé. ¿Pero qué pagó? Me enferma, así que empecé ahora esta semana. Pero más o menos, nosotros te trajimos suerte, somos como Mirta, vas a vender mucho. Pero bueno, 50 pesos cada pastelito, la torta frita, ¿cuánto sale? La tortilla asada se llama, ¿no? ¿Tortilla asada cuánto? Están a 200 pesos. 200 pesos y pastelito 50. Bueno, muy rico. Es una gran nota. Muy rico, bueno, gracias. Bien, gracias a ustedes. Aunque no se vuelve el agua después de comer, volvamos para el lado del agua. Sí, anda para el agua, anda para el agua. Porque queremos ver agua, porque si no vemos agua, tenemos calor. No, esta semana hubo una discusión en la playa, en Pinamar, ustedes saben, que detuvieron o que intentaban detener unos inspectores, alguien que vendía churros. Yo quiero llevar a este punto. Y los brañantes, para el que no conoce el tema, lo defendieron, para que no le incauten la mercadería. El intendente después salió a decir que, bueno, que hay... Que no hay que tener tanto ruido en la playa, tanto vendedor ambulante, y que quiere la playa un poco más tranquila. Ese es un argumento. Y el otro argumento es el argumento de broma. Porque ese, la verdad, es un argumento bastante... ¿Quién solo para no tener ruido en la playa? ¿Cuánto ruido puede hacer un tipo que vende churros? Es un laburante, viste. El otro argumento es un tema de bromatología, un tema de que el vendedor ambulante que no tiene un permiso, no tiene un control de bromatología. Un tipo que hace una canasta de churros, o esta señora que prepara pastelitos a la mañana, ¿qué va a ponerle adentro para matar a una persona? ¿Ustedes escucharon alguna vez que haya muerto alguien de comer un churro? A los humos te agarrarán una descompostura. Pero esta gente que se levanta para ganar un peso... Es un laburante. ¿Por eso? Anda a fijarte de la concesión, mejor. ¿Vos ve? ¿Volvió al agua? ¿Solamente volvió al agua? Sí, la verdad. O sea, usted confía en el pastelito. Sí, volvió a sacar a una persona que está meditando. A ver, me gusta eso. Que está meditando. ¿De dónde sos? Pará, 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 que me voy a sacar las zapatillas. ¿Qué te haces el recatado? Escúchame, métete al agua. No, porque tengo siete programas. Bien, 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 bien. No, preparado, pará, ahí está. Claro. Ahí está, vamos. Bueno, pará, en nombre y colegio. Yo soy del colegio San Roque. Estamos que está meditando, mirando el sol. Un Buda. ¿Cómo haces? ¿Qué pensás en este momento? Desarrollo y te estás mirando a un país. Estoy pensando cómo haces para vender todo e irme del país. No, ¿por qué te creces si tenemos un país hermoso, lindo, con gente buena, talentosa? ¿Quedaste? ¿No te vas a...? ¿Qué hace que pienso eso? Pareces menos. Y me fundí cinco veces estando en este país. Pero no te veo tan mal, ¿eh? No, no me veo mal porque me veo por fuera. Ah, bueno, bueno. Si me viera por dentro... Pero lo importante es que tenés salud. Tengo ocho hijos, amigo. ¿Ocho hijos tenés? Sí. ¿Vas a poblar la Patagonia? Solo, sí. ¿De un primer matrimonio? Único matrimonio. Muchos hijos, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y con quién está ahí en el lugar? Y mi hijo también. ¿Con quién está solo acá? Solo. Solo. ¿Cuántos estás sentado arriba? Un ratito y ya. Y me deleito viéndolo a ustedes trabajar. Ah, bueno, me encanta. ¿Cuántos estás sentado acá en este río? ¿Tres horas? Sí. Tomaste color, bien. Hace tres semanas que hago lo mismo. Bueno, te llenás de energía. Sí, totalmente. Totalmente. Me encanta. Me gusta que disfruta la gente. Me encanta. Choque. Bonito. Vamos a seguir por acá. A ver. Me gusta cómo le diste vuelta. Y arrancaba para cualquier lado este hombre. Diego sigue buscando ahí gente. Me gusta que Diego se esté metiendo cada vez más. Tené cuidado, corazón, con los pozos. Un pancho, chocolate, bebidas frescas. Ahí está. No, y el retorno, que Cristian Guerra me mata. Bueno, cuídame los elementos de trabajo. Pero Caro tiene datos de la temporada también, ¿no, Caro? Sí, claro, porque estamos justamente en el fin de semana de recambio turístico de mitad de quincena. Y es una temporada muy buena. Mirá, según los números, Tati, la mejor en los últimos, si se puede comparar con los últimos 10 años, bueno, tenemos que ir al 2012 para encontrar un número tan positivo, si se quiere. 22 millones de personas desde mediados del mes de diciembre. Los primeros 10 días de enero fueron las que se empezaron a trasladar entre turistas y los denominados excursionistas, que son los que hacen las denominadas escapadas, que puede ir a un festival de folclore o que va a un fin de semana y vuelve. Hay localidades como Mar del Plata o Pinamar que tienen una ocupación mayor al 95%. 22 millones de personas se movieron hacia algún lugar turístico uno, dos días, 15, lo que fuera. Exactamente. Y esto incluye Navidad y Año Nuevo. Claro, porque es mitad de diciembre, la segunda quincena y los primeros 10 días de este mes de enero. Esto lo hizo oficial el día de ayer la gente de CAME a través del reglamento propio que tienen, pero aguardan también conocer desde el Ministerio de Turismo, bueno, los números a mitad de quincena que terminan hoy. Lo que se espera es que la segunda quincena de enero sea mejor y que todo el mes de febrero sea aún mejor que enero. ¿Por qué? Por las reservas del previaje. Hay un 12% más de reservas con relación al mes de enero. Bien, igual no les va a ir también a los de la segunda quincena, por lo menos arrancan con las vacaciones de otoño, pobres. Sí. Los de la primera quincena les fue espectacular, los de la playa. Mirá, 170 mil millones de pesos se movieron para tener una referencia en materia también económica, ¿no? Es evidente que el país ha tenido un reverdecer turístico, bueno, la gente afuera no se puede ir. Había una necesidad y el previaje ayudó mucho también.